Bienvenidos a un nuevo vídeo de Machine Learner. Mi nombre es Nico. Hoy vamos a estar hablando de una nueva familia de modelos fundacionales que acaba de sacar Amazon. Son modelos multimodales que toman como input y como output texto, imágenes y vídeo también. Vamos a estar viendo un poco cómo se comparan con otros modelos. Les doy el spoiler. Muy bien, la verdad, son muy económicos, muy performant. Y también un poquito el reporte técnico para ver un poco cómo se cómo es que Amazon llegó a hacer este release. Y bueno, en el medio vamos a ver otras noticias que acaban de salir, como por ejemplo el último release de Meta, Lama 3.3. Así que nada, sin más vamos a meternos en esto y no podemos parar con esto. Faltan, no sé, o sea, es diciembre, 6 de diciembre. La cantidad de días que faltan para que termine el año es muy poca, pero igual siguen los laboratorios haciendo release, tras release de cosas nuevas. No es muy interesante porque OpenAI dijo que iba a ser estos 12 días de releases y ya vimos que, por ejemplo, Google sacó Palisemi ayer, cosa que es un modelo de visión muy bueno, excelente. Y bueno, ahora están, este año acaba de cumplir un año, Gemini, es esto que tenemos acá. Acaba de cumplir un año y acaban de sacar un modelo nuevo también, o por lo menos una nueva revisión del modelo que ya tenían antes. Pero la verdad hoy, o sea, todo el spotlight se lo acaba de llevar Meta y acaba de sacar Lama 3.3. Es un modelo de 70 billones de parámetros que tiene la misma performance que el de 405 billones de parámetros, ¿no? Es una locura. O sea, imagínense que esto ya es bastante barato de correr, ¿no? Y esto cuantizado y etcétera, es posible que lo podamos correr con hardware a lo que una persona normal puede tener acceso, por ejemplo. Entonces vemos todos los resultados acá. Acá podemos ver MMLU está muy arriba, la verdad 86, 68, todo lo que son las cosas de reasoning. La verdad se pueden ver cómo subió, por ejemplo, para matemática, fue mucho para arriba, para código, todo lo que es programación se fue para arriba. Seguir instrucciones, también 92,1 versus 67,5. Así tomamos el de, había uno acá que era muy interesante, pero era toda la parte de razonamiento, ¿no? Superior. Y después si tomamos el tema del pricing, van a ver que acá, o sea, el precio que tiene es muy económico. O sea, 0.1 dólar. Básicamente 10 centavos de dólar es lo que sale tener un millón de tokens, que es un montón de tokens. Y no sé por qué, si sabían que ya lo iba a hacer este video, pero me metieron a Amazon Nova Pro al lado. O sea que acá tenemos la comparación directa de cómo funciona. Si ven los resultados, van a ver que la verdad el Lama 3.3 es superior a Amazon Nova, pero vamos a verlo, vamos a verlo un poquito. Además de este release, y acá pueden ver un poquito cómo charlan un poco de esto, lo tenemos a el SAC, acá a Mark, lo tenemos hablándonos un poquito de la opción que tienen. No sé qué tiene este tipo en la cara en este momento. Estuve tomando sol justo antes de hacer el video, pero me cae muy bien SAC, así que no pasa nada. Bueno, una utilización enorme del modelo. Obviamente es un éxito rotundo. Dice, empecé el 2024 diciendo que teníamos un montón de H100. ¿Y cuántas H100? Esto es lo mismo, de siempre, siempre vuelve lo mismo. ¿Por qué lo muestro? Porque meta es número uno en esto. O sea, 350 mil tienen de H100, pero en realidad tienen el equivalente en cómputo a 600 mil. O sea, este modelo, lo que nos está diciendo acá es que, bueno, quédate tranquilo, porque estamos haciendo esta versión 3.3, pero la próxima parada va a ser LAMA 4. Y empezamos el año hablando del tamaño de nuestros clúster para entrenar LAMA. Pero bueno, ahora quiero terminar el año haciendo lo mismo. Así que acaban de anunciar que están construyendo un datacenter de 2 gigawatts. Los datacenters no tienen más de 1 gigawatt. Este tipo está haciendo algo de 2 gigawatts. Es una locura, locura. De nuevo, sí, una vez lo había hecho esto, pero, escucha, creo que era gigawatt hora, o sea, ¿cuánto tenía esto? Creo que esto es una planta, esto es una planta, 362 megawatts de electricidad. Es una planta nuclear, de energía nuclear, básicamente, que está en Argentina, a toda esa planta. Es 0.32 lo que quieren construir acá, con 2 gigawatts. Una locura, lo que estamos viendo. Si bien acá, esto está en Hime Face, tenemos un contexto, una ventana de contexto mucho más grande. Tenemos la habilidad ahora de usar este modelo en varios idiomas. Igual acá nos está diciendo, cuidado si te vas a uno de los idiomas que no soportamos, porque nosotros nos las vamos a las manos, básicamente. Tiene sentido, ¿no? O sea, porque como están subrepresentados, no pueden hacer que sigan los guardrails que ya le pusieron, ¿no? O sea, que no conteste cosas que no debería contestar, básicamente. Pero, si lo ven un poquito acá, van a ver que tenemos, ¿dónde están? Por acá está Fine Tuning Data y acá, el lenguaje. Por acá empiezan a hablar un poquito del lenguaje. Pero esto, New Capabilities, básicamente la habilidad de utilizar herramientas. Acá lo que estamos haciendo es, nos estamos metiendo cada vez más en agentes, ¿no? O sea, tener un ejército de pequeños modelos de lenguaje, que estarían usando esto, por ejemplo, realizando acciones y después esperando que esa reacción se complete para hacer otra cosa, ¿no? Y después otra cosa que tenemos es esto de la multiplicidad de lenguajes, ¿no? En este caso, nos estamos expandiendo del inglés a siete idiomas, ¿no? O sea, francés, alemán, hindi, italiano, portugués, español y tailandés, ¿no? Lama puede que te haga un output en otros lenguajes, pero como no tiene los thresholds de performance para la seguridad y la utilidad, entonces por eso decimos que vos mejor no lo uses, porque no te recomendamos que lo hagas, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, Quen acaba de sacar el modelo base de... Ellos, si se acuerdan, Quen tenía disponible solamente el modelo tuneado con ajuste fino, pero ahora acaban de sacar el modelo base. Quen, no sé si tiene los benchmarks acá, pero Quen es este laboratorio de Alibaba que la verdad, o sea, cada vez que hay un release nuevo, por ejemplo, esta gente que pone esto acá, fuera, generalmente tratan de no poner a Quen, especialmente en todo lo que tiene que ver con imágenes, porque Quen es muy bueno, este modelo es excelente, la verdad. Así que que estén haciendo esto libre, quiere decir que seguramente otros modelos que se basan en esto para hacer sus propios ajustes finos van a empezar a aparecer, ¿no? Así que eso es una buena noticia. Pero, bueno, acá vimos un poquito qué es lo que está pasando, porque simplemente mientras que estamos haciendo esto, esto es todos los días, no empiezan a salir cosas. Me parece interesante charlar un poquito de esto, pero, ¿cuál es la cosa que íbamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Amazon, Amazon. Y si se acuerdan, durante este último año, más o menos, los laboratorios siempre que hablábamos de los mejores modelos, etc., siempre hablábamos de OpenAI, hablábamos de Meta, hablábamos de Google, pero nunca hablábamos de Amazon. Entonces, a mí me parece muy buena esta imagen para representar este momento que estamos viviendo, que tenemos como, bueno, acá tenemos una imagen de la misma persona, Jeff Bezos es el CEO de Amazon, lo tenemos a la izquierda en 1998, y ¿yo qué hago? Y vendo libros en el 2017. ¿Y yo qué hago? Y yo vendo lo que quiero, básicamente. A todo esto, no es que él vendía libros porque quería vender libros, o sea, el proceso de pensamiento de Jeff Bezos es, la verdad, bastante bueno. Dice qué cosas no se pueden vencer, las puedo almacenar de forma muy eficiente, básicamente así, así, no se van a gastar, no les va a pasar nada, y las puedo mandar, y a la gente no le importa esperar un poco más para tener eso. Entonces, yo puedo hacer ese long tail de distribución de cosas que son muy raras, las puedo tener en un warehouse, y después cuando la gente lo quiera, se lo mando. Entonces, por eso empezó con libros, después se expandió a CDs, y después se expandió a un montón de otras cosas, ¿no? Pero por eso es que empieza, no es que el tipo dice, pobre tipo, empezó con 10.000 dólares nada más y no tenía una idea, tenía financiamiento, o sea, pero la ejecutó de una manera increíble. Si quieren seguir viendo otras entrevistas, esta entrevista a mí me gusta mucho, el tipo está enorme, enorme, muy gracioso lo enorme que está el tipo, pero en esta entrevista, en esta parte justo, que está hablando con Lex Friedman, hace una reflexión que es muy interesante, te la dejo acá en un subjetivo. Básicamente, lo que está diciendo es, che, cómo haces para, o sea, lo que dice Lex en este caso es, che, cómo haces para que la gente se anime a hablar, o sea, que se anime a decir algo que está mal, en una mesa, ¿no? Están todos opinando y alguien tiene que decir, che, estos están todos opinando en una dirección y alguien tiene que, digamos, decir la verdad. Y a ver si lo tengo, me parece que me equivoqué. O sea, lo que dice, básicamente, Lo que dice, me parece muy lindo. Está diciendo, si generalizo lo que estás preguntando, estás preguntando sobre decir la verdad. Básicamente. Y los humanos no somos realmente animales que buscan la verdad. Somos animales sociales. Hacete una reflexión, etc. Pero lo que está diciendo es que si nos hubiéramos ido, bueno, 10.000 años en el pasado y estamos en una aldea, la verdad que vos lo que querés es llevarte bien con las personas, ser un tipo social porque así sobrevivís, pasas tus genes, etc. Y si vos andás por todos lados diciendo la verdad todo el tiempo, capaz que viene uno, no le gustó la verdad que estás diciendo, y te mata, por ejemplo, y tus genes no pasan. Entonces, eventualmente, a través de las generaciones, nos convertimos en animales que tratan de buscar más el acuerdo más que decir la verdad. Entonces, es anti-intuitivo la acción que uno tiene de, la verdad, ser crítico de algunos procesos. Especialmente cuando tenés a una persona como, no sé, estás en una habitación con tres besos y el tipo dice, no, para mí tenés que hacer A, y vos le tenés que decir, no, no, A que está mal, tenés que hacer B. Y bueno, imagínate, mirá cómo está, inflado así, difícil de hacer eso. Pero bueno, volvemos para atrás. ¿Qué es esta imagen que tenemos en el pasado? Es, bueno, Amazon no participa de este grupo selecto de empresas que están compitiendo lo más alto de la creación de modelos. Pero ahora, sí. ¿Por qué? Porque tienen esta familia de modelos nuevos, que se llaman Nova, que son varias cosas. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Está en la página, de nuevo, se los dejo todo en el chat. Pero tenés una, básicamente tenés modelos que funcionan entendiendo imágenes, videos. Funcionan con texto. Y después también tenemos toda otra línea que es de generación de contenido. En este caso, generación de imágenes, pero generación de video también. Y no sé si tengo acá algunos ejemplos, pero acá pueden verlo. Esto sería el canvas, es lo que te genera imágenes, básicamente. Acá tenemos esto. O sea, queremos transformar esta imagen en esto, que de nuevo, esto me parece no tan impresionante porque ya lo vimos con Flux y otras cosas. O sea, con Stable Diffusion y otros modelos más. O sea, vimos mucho de estas cosas. Pero, bueno, acá acuérdense que esto funciona a la escala de Amazon. O sea, la capacidad de cómputa, la facilidad del uso, etc. Y después tenemos esto de Reel, que lo que está haciendo es, básicamente, convirtiendo en tomando una imagen base, o canalando una imagen de cero, un video de cero, o tomando una imagen y lo desvaneando la función de la imagen de Chrome. Así que, bueno, ¿cuál es el tema con todo esto? Voy a tener que mostrarles acá, vamos a ver el reporte en un segundo, pero si nos ponemos a ver los resultados, y acá tenemos otra vez estas tablas, estamos viendo todo el rato estas tablas y toda la gente, siempre todas las empresas se comparan usando las mismas tablas, la verdad. Pero, bueno, en esta tabla, de nuevo, van a ver que acá estamos comparando Cloud Haiku con, por ejemplo, esta familia de modelos. En este caso, digamos que es este, el Lite, ¿no? La performance, acá van a ver que no es la mejor, no es la número uno, con un montón de cosas, pero en estos benchmarks. Y ahora vamos a ver en qué sí es lo mejor. Por ejemplo, si vemos el tema de la cantidad de tokens por segundo, ¿no? Podemos ver que es aproximadamente el triple Haiku, ¿no? Entonces, latencia, velocidad, mucho mejor. Ese es un componente. Segundo componente, el precio. Acá tenemos un artículo de Simon Willison, bastante bueno. Y si uno ve la forma en que ponen el pricing, la verdad es horrible. Acá hacen el pricing por mil tokens, pero después si te vas a todos los demás, van a ver, o meta, por ejemplo, acá te dice el pricing por un millón de tokens. Entonces, muy difícil comprar estas cosas sin estar contando la cantidad de ceros que hay acá, etc. Así que lo que hizo acá Simon, que me parece lo mejor, la verdad, es dijo, mira, ¿cuántos centavos te vas a gastar para llegar al millón de tokens? ¿No? Entonces, si vemos este Antropic, 3.5 Haiku, que si nos volvemos otra vez acá al paper, van a ver que si ven los resultados, MWU, 80.30, 80.50, bla, 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 etc. Son bastante parecidos. Así que si hacemos esta comparación, acá van a ver que Haiku nos costaría 80 centavos el millón de tokens, pero Nova Lite nos costaría 60 centavos. Es 6 centavos. ¿No? Entonces, vamos a aproximadamente, ¿cuánto? 12 veces más barato. 12 veces. Un montón. O sea, de nuevo, acuérdense, lo que está pasando acá es que tenemos una carrera de inferencia decreciente donde el precio de la inteligencia marginal se va reduciendo cada vez más. Comparado a estos números, quizás, estamos en dólares, no estamos en centavos. Ahora estamos en dólares con esta Opus. ¿No? Así que volvamos quizás a Nova de nuevo. Teníamos el video. Y tenemos también dos modelos que fueron anunciados que todavía no están acá, pero van a venir en algún momento, que uno es speech to speech, ¿no? O sea, recibe audio como input y devuelve audio como output. Y el próximo es un modelo que va a tomar cualquier cosa de input y va a devolver cualquier cosa. O sea, uno le podría dar una imagen y una secuencia de audio y decirle, resólveme, por favor, este problema matemático, te saco una foto del pizarrón, quiero que me devuelvas el coso y que me lo devuelvas y te va a devolver una imagen, por ejemplo, generada, como podría ser, o una explicación en audio de cómo resolverlo. Así que ya vimos un poquito de alto nivel, que es, vamos a ver un poco el reporte técnico, ¿no? Y de nuevo, todo esto lo voy a poner en la descripción del canal. Simplemente una aclaración que no había hecho. Obviamente, esto que están escuchando es simplemente mi opinión personal, no estoy representando a ninguna empresa. todas las cosas que estoy reportando son básicamente basadas en información pública, que es la que les estoy mostrando en este momento, ¿no? Así que tenemos esta familia, pueden ver acá, tenemos input de Nova Lite y Nova Pro, pueden tomar input multimodal, no tenemos texto, imágenes, video, código y documentos y nos está devolviendo texto y código, ¿no? Nova Micro, es un modelo que solamente toma texto como input y hace y da texto de output, pero después si tenemos canvas y Nova Reel, podemos ver que también toma texto de imágenes como input, pero como output nos da la imagen, esto es canvas, generación de imágenes y después reel es generación de videos, ¿no? Estuvimos viendo un poquito acá el tema este, ¿no? Como salí, y van a verlo, ustedes lo pueden ver después más en detalle, simplemente unos puntos que me gustaría hablar, que me parecen importantes, es acá siempre estamos evaluando a estos modelos en su performance para razonar, para hacer matemática, para resolver problemas de código, para etcétera, un montón de cosas, pero esto resulta muy importante cuando nosotros estamos hablando con el modelo, o sea, si tuviéramos una interfaz de interacción como ChatGPT, estamos hablando, entonces esto nos resulta importante o lo ponemos a resolver problemas de razonamiento, etcétera, es muy importante, pero esto no es la dirección en la que están yendo estas familias de modelos, si vemos meta, acá, por ejemplo, en lo que nos está diciendo, nos está hablando de herramientas, ¿qué son estas herramientas? Bueno, en este caso, sería la capacidad de usar agentes para realizar distintos tipos de cosas, por ejemplo, si yo estoy hablando con un chatbot que me organiza viajes, pero lo que quiero es salir, ir a buscar información de afuera, del exterior, que puede ser una base de datos, quiero traer, por ejemplo, con una API, el clima que va a haber en un lugar, quiero traer las últimas ofertas para un banco y quiero traer también las preferencias que una persona me ha expuesto, hecho explícita, por ejemplo, quiero juntar todas estas cosas, entonces, eso puede ser que yo lo necesite hacer simplemente con una simple prompt que me da el usuario que es, che, quiero ir el fin de semana a algún lado, pero no sé dónde, tengo esta plata, por favor, ¿me ayudás? ¿me das una manito? Por favor, entonces ahí está, este modelo base tiene que tomar un montón de decisiones, básicamente, va a tener que llamar a un montón de herramientas externas, van a recuperar información, recibir esa información y después seguir haciendo cosas, o sea, tiene que planificar, ejecutar, evaluar y después finalmente transformar un output que va a ser presentado al usuario, ¿no? Así que saliendo un poquito de esta tabla y estos benchmarks, vamos a ver cómo funcionan estos modelos en ese tipo de tareas que queremos que hagan, ¿no? Entonces, si lo ven acá, nos movemos de todo esto, ¿no? Que son más cosas académicas en este caso y nos empezamos a meter en esto, me resultó interesante, los workflows de agentes, ¿no? Amazon Nova Pro, Lite y Micro pueden ser usados como agentes, un agente considera una suite de herramientas y APIs, razones sobre la request del usuario y la historia conversacional que hubo, elige si una herramienta tiene que ser usada y si ese es el caso, decide qué herramienta hay que usar, invoca esa herramienta, se fija el resultado que viene de esa herramienta y después se comunica de nuevo con el usuario. Una respuesta, por ejemplo, puede ser, no, la verdad que no necesito llamar a ningún tipo de información, tengo toda la información que necesito para contestarle al usuario, ¿no? Entonces, para esto están usando este benchmark que se llama Berkeley Function Calling a Leatherboard y acá van a ver que si ahora sí lo volvemos a ver, esta familia de modelos está arriba de todo, ¿no? Acuérdense que estos modelos son muy económicos, ¿no? Especialmente comparados con GPT-4O. O sea, este modelo contra Haiku es lo mismo que Nova Light. Entonces, fíjense los resultados, ¿no? O sea, es muchísimo mejor. La latencia es mejor, la precisión es mejor, el nivel de alucinaciones es más reducido, el nivel de respuestas que son irrelevantes es mejor también, o sea, producen menos respuestas irrelevantes, o sea, en general es mejor en casi todo, ¿no? Y obviamente 12 veces o más veces económico, ¿no? Ahora, acá hay otro que me pareció interesante que es ¿qué pasa cuando lo ponemos, ponemos a estos modelos a ejecutar este tipo de procesos, pero sobre una, o sea, sobre una interfaz gráfica, ¿no? Y para esto lo que están haciendo es sacan screenshots y realizan acciones, no sobre eso. O sea, imagínense que esto, lo que podríamos estar haciendo acá es, que se conoce como RPA, Robotic Process Automation, que es básicamente, bueno, por ejemplo, sacamos una foto de esta pantalla en este momento y yo te digo abrime el Excel y el Excel tiene unas coordenadas X y Y, entonces yo digo, bueno, ahora quiero, te vas a sacar, hagas esto, ahora lees esta información, etcétera. Entonces para eso, estos modelos, NovaPro y Lite, tienen soporte para, nativo, para inputs que son multimodales, texto e imágenes, ¿no? Entonces lo que están haciendo acá es web browsing, ¿no? incluye captioning, question answering, OCR, action prediction y grounding. ¿Por qué es importante esto? Yo, en un momento, a ver si lo pueden ver, zona prop, machine learning, acá hice un repo, hice un video también y lo pueden encontrar acá, pero este repo, básicamente lo que hace es, se mete en zona prop, es un sitio web de, es un sitio web de propiedades, básicamente, o sea, de real estate y lo que hace es, se trata de bajar toda la información. Entonces está haciendo un montón de scraping. Ahora, si ustedes ven la página, cómo se hace el scraping, como que esto siempre va cambiando, es muy difícil, keep up, ¿viste? Y tenés también, como tenés que hacer este tipo de código que es muy engorroso porque es muy específico a la página, ¿viste? Y después te cambia. Entonces, es difícil mantener eso. Entonces, lo que queremos también es que, la verdad, es que este modelo solo mire la página, es zona prop, vamos a verlo porque si no, parece que estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? O sea, acá puedo decirte, puedo decir, Buenos Aires, ¿no? Y van a ver un montón de propiedades, entonces, lo que estamos diciendo acá, ¿no? Increíble, increíble, todo el cosa. Bueno, acá pueden ver propiedades, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es, o sea, metete en esto y sacame los números, fíjate qué haces, encontrá el botón de WhatsApp, si esto lo cambia y lo pone a la izquierda, igual te lo va a encontrar, o sea, hace cosas con este input, básicamente yo te estoy ayudando que es una imagen, ¿no? Nada más que eso. Entonces, eso es este benchmark y estos otros benchmarks y ahora sí, si nos ponemos a ver esto, van a ver que Nova Pro y Lite están arriba de todo, número uno, ¿no? O sea, por lejos están número uno en estos tres benchmarks, ¿no? Y de nuevo, son más económicos que los demás, o sea, son por lo menos 10 veces o 40% en comparación con Sonnet más económicos, ¿no? Así que imagínense que acá uno lo que podría hacer es, que yo quiero que te metas en todos estos, te mires todas las fotos y me hagas un resumen de todo lo que está pasando en esto. Así que, en este caso, estos modelos son bastante, bastante buenos. Otra cosa que tenemos es que tienen un contexto mucho más grande, ¿no? O sea, si se fijan acá, tenemos Micro, Lite, Pro, y el Micro es el único que tiene un contexto, una ventana de contexto más pequeña, pero después los otros tienen 300.000 tokens de ventana de contexto, un montón. Y hay una prueba, un benchmark que se llama Needle in the Haystack, ¿no? O sea, una aguja en un pajar. Y básicamente lo que hacen es te meten un texto enorme, enorme, y le meten, por ejemplo, la palabra empanada o choripán adentro, cada X veces de forma random, y después, básicamente te dicen, como bueno, podés, y pon una respuesta, ¿no? Como bueno, ¿cuál es el plato favorito de Argentina? Una cosa así. Y vos sabés que es choripán, entonces, tenés que meterte en todo eso, sacar, toda la información que no conduce a nada, básicamente, que se está tratando de engañar y encontrar esa palabra clave, ese Needle in the Haystack, básicamente. Ahí es los resultados que tenemos acá, ¿no? De retrieval. Pueden ver que, obviamente, a medida que uno se va para la derecha, ¿no? O sea, va aumentando el contexto, el resultado es un poquito peor, pero son bastante buenos, ¿no? O sea, están todos arriba del 75% de retrieval. Pueden ver que acá, el Nova Lite es un poquito peor, ¿no? O sea, básicamente, prestan mucha atención al principio, prestan mucha atención al final, pero en el medio se pierde un poquito, ¿no? Es normal. De nuevo, lo mismo con software. Esto es experiencia en distintos dominios, ¿no? En este caso puede ser asomamiento, matemáticas, software engineering, etcétera. Y, bueno, podemos ver, básicamente, esto que es Time to First Token. Acá pueden ver que es bastante rápido, o sea, tenemos resultados muy rápidamente, la cantidad de tokens por segundo es muy rápido. Es, y, bueno, bastantes cosas. Esto es un poquito más sobre, o sea, es un paper enorme, habla mucho de imágenes, de cómo hicieron con los lenguajes, toda la parte de red teaming, toda la protección que hicieron, red teaming es, básicamente, como se hace acá, O sea, serían como equipos que están, son equipos que están metidos un poquito más en el área de responsable AI, básicamente, tratan de hacer que los modelos fallen y tratan de ver cuáles son las, fallas de seguridad, o sea, la forma en la que un mal actor puede usar estos modelos para hacer algo que no deberían poder hacer, ¿no? Pero bueno, eh, se los dejo, ustedes, léanlo, léanlo, miren un poquito de qué se trata, ahora vamos a probarlo, ¿no? O sea, estamos hablando un montón, vamos a probar cómo funciona y para eso, lo que voy a hacer es usar este repo que tenemos acá, que es open source, como muchas de las cosas que tiene Amazon, esto lo que va a hacer es, básicamente, ustedes lo pueden usar con distintas APIs, necesitan nada más credenciales, de Amazon, acá, es más, Simon nos da una forma para usarlo, yo, simplemente porque esta me gusta mucho lo que voy a usar, pero esto básicamente te hace un deployment de esta arquitectura en un par de pasos, nada más, son tres pasos y terminás teniendo un sitio web que se ve como esto, ¿no? Y acá, básicamente, bueno, acá tenemos un caso, yo me hice lo que se conoce como un bot, si ven esto, se los muestro acá, le vamos a dar a edit y yo me hice un bot lo explico, le puse instrucciones y después, básicamente, le metí un montón de data, estos son los videos, obviamente, esto es lo que usé para hacer el video de la otra vez sobre razonamiento, ¿no? Entonces, me metí un montón de papers, me metí un montón de videos de YouTube y un montón de páginas web y básicamente esto te hace el chunking, te hace absolutamente todo esto solo y después lo que dije fue, bueno, ahora que tengo todo esto, ahora lo que quiero es que me hagas un script, que es lo que le digo ahí y ahora quiero que empieces a expandir en cada uno de los temas, ¿no? En este caso estoy usando sonnet para hacer este tipo de cosas, pero les quería mostrar un poco cómo funciona. acá también usé sonnet, a ver si tengo uno, ah, mirá, usé todo con sonnet, ¿no? Pero podemos abrirlo de nuevo y en vez de usar sonnet acá, a ver si funcionaba esto, creo que en un momento no me anduvo y por eso fue que no lo usé, pero bueno, sí, era por eso, no me acuerdo por qué error había tenido con eso, pero bueno, vamos a ver otras cosas que es, por ejemplo, podemos ver imágenes con, vamos a un poquito de razonamiento primero, ¿no? Acá, en este caso, le hago dos preguntas, ¿no? Estoy usando Amazon Nova Pro, ¿no? Otra vez, esto fue lo mismo que vimos en el video de razonamiento, y ahora la pregunta ¿cuántas R hay en Correntino? Y podemos ver que acá lo están rompiendo en pasos, ¿no? Y, nos termina devolviendo la respuesta tres, que es correcta. Acá, le hago otra pregunta, que es, si pudiera secar una remera en diez minutos, ¿cuánto tiempo me lleva secar cinco remeras? ¿no? Y acá, nos está dando una respuesta muy buena, de las mejores que he visto, o sea, básicamente, establece tres situaciones hipotéticas, y después nos dice, mira, en resumen, si lo secás todo junto, porque tenés el espacio, estará diez minutos. Si lo secás en una secadora, ¿de a uno? Bueno, treinta a sesenta minutos, no cincuenta, ¿no? Parece que acá yo le digo diez, o sea, si digo cinco, debería ser cincuenta, pero acá me dice, no, de treinta a sesenta, ¿por qué? Por distintas cosas, ¿no? I will take a bauta, which is around, depending on dry sunset, etcétera. Y después, si lo hago por partes, depende de la cantidad de baches y la capacidad de secar que tengo, ¿no? Y acá nos explica un poquito, si tengo un bache, el primero nos va a ser diez minutos, y el segundo bache, otros diez minutos, entonces, veinte minutos para secar cuatro, dos baches, etcétera, ¿no? Pero bastante, bastante interesante. Ahora, lo que a mí me resultó muy bueno, es esta idea de imágenes, ¿no? O sea, entender imágenes, acuérdense, es muy económico usar este modelo para entender imágenes. Y justo estoy, bueno, hablando también en un caso de uso que es, hay muchas veces que por temas de seguro o un gobierno, por ejemplo, está viendo todo lo que es, o sea, redes sociales, por ejemplo, hay un montón de gente que empieza a poner fotos de cosas, ¿no? O sea, imagínense si ustedes están en, por ejemplo, en mi barrio donde yo crecí, ese esmorón en zona oeste, muchas veces en mi calle se hundaba, se hundaba cada rato, ¿no? Entonces, si uno quisiera mandar una foto, por ejemplo, para quejarse en el gobierno, etcétera, uno saca una foto y dice, está inundado, fíjense qué hace. Y del otro lado, el gobierno puede que reciba un montón de fotos y generalmente una persona tendría que ponerse a leer, tendría que ver de dónde se sacó la foto, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Imagínense si son el gobierno nacional y quieren centralizar todo este tipo de información. Entonces, en ese caso, les quería mostrar básicamente esto. A ver si funciona, si me lo carga. Acá agarré tres imágenes, ¿no? Son de la inundación que pasó en Valencia. Y acá, bueno, tenemos, elegí tres porque la verdad son, son, la prompt estuvo cambiando, así que es un poquito distinta. Pero acá lo que les estoy diciendo es, mirá, esto es con Nova Pro, de nuevo, tenemos acá, tenemos esta foto, ¿no? Ahora, mirando esta foto, decime qué ciudad es. Primero, hay una inundación y después, qué ciudad es, porque yo te puedo mandar una foto de cualquier cosa. Entonces, primero tenés que hacer un primer check, es una inundación o no y después, dónde está pasando. En este caso, pueden ver, yo usé este tipo de prompt, le hago una pregunta, decime si en la foto hay una inundación o no, decime dónde se tomó esta foto, toma en cuenta un montón de cosas. Después, sé lo más específico posible y después, también dame más o menos cuánto, parece que se inundó, ¿no? Entonces, empieza a mirar esto, empieza a pensar un poquito en todo esto y me devuelve este JSON. Ahora, fíjense la estructura que tiene el JSON. Esto es perfecto. Esto es así porque fue entrenado de esta forma, ¿no? Y volviendo a esta idea de qué tan bueno es para seguir instrucciones, para hacer llamada, llamar a distintas funciones y etcétera, es porque fue entrenado muy bien para esto, ¿no? Para hacer outputs que son estructurados y para leer inputs que son estructurados también. Entonces, en este caso, fíjense cómo ya me hizo la función con esta prompt, o sea, una sola API call ya me está devolviendo, hay una inundación, sí, true, ¿dónde? Bueno, acá, ahora podemos ver de dónde sale, esto es en Valencia, ¿no? Pero, nos está diciendo, bueno, 50 centímetros aproximadamente. Y acá empieza a contar, ¿no? Dice, bueno, la verdad que los vehículos, etcétera, me dicen que esto puede ser Europa o Norteamérica, ¿no? De nuevo, miren la imagen que estamos tomando como base, ¿no? Ahora, si me voy a esta otra foto que tenemos acá, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, en este caso, hace todo un razonamiento y nos dice, mira, ¿flot? Sí, la verdad que sí, esto pasa en Valencia, que es correcto, y pasa en el centro. ¿Y cuánto es? Y un metro. Tenés, un metro de agua. Más o menos. Ahora le doy otra imagen, le doy esta, ¿no? Con nada más, no hay texto, no hay nada, no se ve la gente, no se ve nada, ¿eh? ¿Qué nos dice acá? Nos está diciendo, bueno, en base a esto, bla, 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 nos dice, bueno, esto es, sí, hay una inundación, sí, lo pasa en Alicante, en la parte del Old Town, ¿no? Y 75 centímetros. Vamos a ver otro. Acá van a ver que yo cambio, creo que lo tengo acá, van a ver que yo cambio las, llame la Prompt, un poquito. Entonces, de nuevo, también un poquito la Prompt, acá como lo hice, y pueden ver que acá nos está diciendo, interesante esto porque nos dice, con su diseño moderno y cómo están, sugiere que esto está pasando en un país desarrollado, entonces, en un país de Occidente, y dice, consideran los dos factores, podría ser un, podría ser Estados Unidos, y después nos empieza a básicamente decir, bueno, ¿qué parte de Estados Unidos, ¿no? de nuevo, acá uno podría arreglar la Prompt para que piense más. Si se acuerdan, esto, ese video de razonamiento, esencialmente lo que queremos es que pase mucho tiempo pensando, y mientras más tiempo pensando, mejores van a ser la respuesta que nos van a dar. En este caso, le doy otra vez, esta imagen, acá sí nos dice, mira, esto debe ser en Valencia, o Barcelona, acá nos está diciendo que no hay una inundación, que es interesante porque, puede ser, ¿no? O sea, por esto, o sea, lo que nos está diciendo acá es, mira, nos dice, no, esta foto no está mostrando una inundación, pero en realidad nos está mostrando una foto de caos y destrucción, posiblemente es después de un desastre natural, como un terremoto o un tsunami, indicando que un evento significativo ha ocurrido, ¿no? Es interesante, ¿no? O sea, porque puede ser, ¿no? Acuérdense que esto, simplemente está enfocándose en la data que puede sacar de la foto, ¿no? Y después finalmente, tenemos esta foto, de nuevo, ¿no? En el otro, la otra prompt, había dicho que era Alicante, en este caso, nos dice que es Valencia o Barcelona en el centro. 30-70, el otro creo que decía 50-70, así que bastante, bastante parecido. Muy bueno, ¿cómo sale? Así que, con esto, tenemos, dices acá, pueden definir, o sea, usando esta demo, ustedes pueden usar lo que quieran, pero en esta demo, ustedes pueden seleccionar, básicamente, qué tipo de modelo quieren correr, y en base a eso, probarlo, ustedes mismos. Así que con eso, la próxima, veremos, cuando ya esté un poquito más disponible, veremos toda la parte de generación de video, generación de imágenes, etcétera, pero por lo menos, les quería dar un pantallazo, de esta familia de modelos de Amazon, que acaba de sacar, ahora Amazon se acaba de poner otra vez, o por fin, en la, en esa pelea, por tener los mejores modelos, junto a OpenAI, Google, Microsoft, etcétera, y Meta, obviamente, y todo lo que es, los productores open source, de modelos. Así que, bastante lindo de ver, mientras más competencia haya, mucho mejor, porque al final del día, que se benefician somos nosotros, porque podemos crear cosas, cosas complejas, por menos plata, ¿no? Así que, todo eso, es muy positivo, siempre. Les agradezco que estén ahí del otro lado, espero que les sirva, les mando un abrazo grande, Chau, chau.